Hola, muchísimas gracias por seguir en la pantalla de France 24 y bienvenidos a 5 minutos con hoy nos acompaña el doctor Oscar Franco, epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y también de la Universidad de Erasmo de Rotterdam y asesor científico de France 24. Doctor Oscar Franco, muchísimas gracias, como ya es habitual, su presencia en France 24. Bueno, ya están terminando las cuarentenas y en algunos países ya comienza el regreso a las clases presenciales. En América Latina se preparan y México se adelanta, pero de manera virtual. Hay opiniones muy divididas por estas medidas. ¿Aún se cree que los niños no se enferman por COVID-19, doctor? Cada vez tenemos más y más evidencia de que los niños sí se pueden enfermar por COVID-19, también pueden transmitir la enfermedad a otros, pero lo que sí hemos visto es que tienden a tener unos cuadros más leves, menos complicaciones y una probabilidad de muerte menor que los adultos. Por ejemplo, en el Reino Unido hasta ahora han fallecido seis niños y estos niños tenían enfermedades de base como cáncer o parálisis cerebral, por lo que nos recuerda que es importante proteger a los niños que están enfermos y que si se abren los colegios hay que implementarlo con medidas de distanciamiento físico y con higiene. Doctor, ¿y qué nuevas informaciones hay respecto de la manera en la que se puede presentar el COVID-19 en los niños? Sí, en la primera semana de septiembre vimos resultados publicados por investigadores del King's College de Londres que utilizaron la aplicación de rastreo de Inglaterra y encontraron que un tercio de los niños que dieron positivo para el virus que causa la enfermedad no tenían síntomas. Y un 50% presentaban síntomas que no son los síntomas clásicos que se han asociado con la enfermedad, como la fiebre o la tos persistente. Lo que se ha visto es que los niños tienden a reportar fatiga, dolor de cabeza, pérdida de apetito, también pueden presentar fiebre y también pueden presentar dolor abdominal, diarrea y vómito. Entonces es importante para los padres estar pendientes no solamente de los síntomas clásicos que se han asociado con la enfermedad. Ahora, hace unos meses recordemos que se hablaba del síndrome de Kawasaki. Cuéntenos de qué se trata y si aún se considera como una manifestación de COVID-19. Sí, cada vez tenemos más reportes, pero todavía en una proporción muy pequeña de niños que pueden presentar este cuadro severo de inflamación. Lo que se ha confirmado es que está relacionado con el COVID-19 y también se ha confirmado que es parecido a la enfermedad de Kawasaki, pero es distinto. Tiene unos mecanismos diferentes en términos de inmunología y de inflamación y se le ha denominado síndrome multiinflamatorio sistémico. Entonces, lo que se ha visto es que los niños pueden presentar cuatro o seis semanas después de haber tenido COVID-19 cosas como, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago o vómito que no suele verse con la enfermedad de Kawasaki. ¿Y hay algún tipo de explicación acerca de por qué algunos niños pueden tener una respuesta inflamatoria tan severa comparado con otros niños? Sí, el 6 de septiembre vimos una publicación en la revista CELT de un grupo de investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo que dice que los niños con este tipo de respuestas severas solían tener ningún anticuerpo contra los coronavirus endémicos, los que causan la gripe común. Entonces, parece que la inmunidad cruzada podría jugar un papel y que si se ha estado en presencia de este tipo de resfriados comunes causados por esos coronavirus comunes que circulan todos los años, podrían proteger para tener una respuesta diferente ante el virus que causa el COVID-19. Doctor Oscar Franco, muchísimas gracias por su presencia en France 24, como ya es habitual a nuestra audiencia, le decimos, como siempre, que continúen, por favor, con todos sus cuidados, sigan en France 24 y en France24.com.